Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su noticiero Promar. Avanzamos en este noticiero, en este segundo bloque, pues vamos a dedicárselo a un tema muy importante. Muchas veces hemos hablado del estrés, pero en este caso nos vamos a enfocar a cómo el estrés puede de alguna forma causar algunas afectaciones en nuestros músculos y a veces no lo sabemos. Para ampliar esta información tenemos como invitado especial desde Caracas al doctor Cristian Méndez Berastegui. Él es médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología, así que bienvenido al noticiero, doctor. Muy buenos días, Nelly. Buenos días a toda la audiencia de Promar. Agradecido por esta invitación. Bueno, doctor, vamos a aprovechar estos minutos para aprender un poco de usted sobre este tipo de afectaciones. A veces sabemos que el estrés afecta al organismo, pero no nos detenemos a pensar qué parte de nuestros músculos también se pueden ver afectados. Sí, es correcto. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud ya tiene a la ansiedad y el estrés como un problema de salud pública. Se dice, la Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 300 millones de personas a nivel mundial pueden ya sufrir de ansiedad y hasta un 80% de personas van a tener en algún momento de su vida van a sufrir de estrés. Entonces, hay que tener claro algo de que son emociones que pueden estar de manera normal en nuestro día a día. Lo que sucede, Nelly, es que cuando nosotros estamos ante la presencia de este tipo de emociones y se mantienen en el tiempo, es cuando suceden, obviamente, los cambios a nivel fisiológico, no solo a nivel muscular, porque también vamos a tener afecciones a nivel gastrointestinal, a nivel del sistema nervioso central, pero uno de los principales motivos de consulta, por ejemplo, en mi especialidad, es que las personas van porque tienen alguna molestia, sobre todo a nivel del cuello y los miembros superiores. Ahora, cuando nosotros no prestamos la debida atención, pensamos que me duele un poquito el cuello, me he hecho, qué sé yo, una crema, y no prestamos la debida atención y eso sigue avanzando, ¿esto pudiera, de alguna forma, acarrear otros riesgos, otras enfermedades más graves? Sí, fíjate que cuando estamos ante un estrés o ansiedad, es cuando el organismo se está preparando para una huida o para un ataque o porque se necesita cuidar. Esas son las reacciones normales que va a tener el organismo. Entonces, ¿qué sucede? Con la generación se producen una serie de hormonas, por ejemplo, el cortisol y la adrenalina van a llevar sangre a nuestros músculos principalmente. Los músculos se van a mantener en una contractura muscular sostenida para prepararnos a esa huida. Entonces, cuando estamos ante una ansiedad o un estrés, porque estamos pendientes, no solamente de problemas personales, sino problemas familiares, económicos, sociales, etcétera, ese estrés, esa contractura muscular sostenida, va a mantener una contracción a nivel de los músculos en todo tu organismo, no solamente a nivel del cuello o a nivel de la espalda. Son los principales motivos de consulta. Pero cuando este estrés o ansiedad se mantienen en el tiempo, podemos llegar a tener afecciones a nivel de nuestros tentones, que son los que mueven los huesos, y también se va a afectar la parte ósea muy a posteriores, después que tengamos muchísimo tiempo. Hay que tener claro, Nelly, que la ansiedad durante muchísimo tiempo puede acarrear, obviamente, problemas como la depresión. Por ahí es importante que nosotros, desde el punto de vista médico, podamos observar y diagnosticar cuál es el problema o cuáles son los factores estresores para poder colocar algún tratamiento. Cuando usted comenta acerca de alguna afectación ósea, estamos hablando ya de algo más delicado, del problema de huesos. En ese caso, ¿qué pudiéramos estar hablando? ¿Qué afectaciones pudieran ser? Sí, porque con la parte del estrés y la ansiedad, nuestra movilidad se va a ver disminuida. Vamos a llegar a tener una serie de rigidez a nivel de nuestras articulaciones y nuestros músculos, y eso va a llegar a debilitar nuestros huesos. Estoy hablando de que esto va a suceder, obviamente, a largo plazo, no a corto plazo. Sí, pero cuando nosotros identificamos, ahí es muy importante, que el paciente, cuando llega a tener algún tipo de síntomas, que no entiende, que le duele el cuello, que incluso hay pacientes que te dicen, doctor, deme una pastilla para dormir. El problema es que cuando te dicen, deme una pastilla para dormir, el insomnio forma parte de una consecuencia de la ansiedad y el estrés. Entonces, no es un mal dormir, es que estás con ansiedad, huye estrés, y eso va, obviamente, a alterar lo que es tu ciclo de vigilia sueño. Esto va a acarrear problemas. Entonces, nosotros tenemos que identificar, desde el punto de vista médico, cuál es el problema principal del paciente, cuáles son esos factores estresores, y utilizar, desde el punto de vista multidisciplinario, psicoterapia o fisioterapia, para tratar de manera conjunta a ese paciente y poder mejorar su síntoma. Eso es lo que le iba a preguntar. Primero, cómo detectar y saber que realmente esos dolores que uno se le está presentando es por estrés u otra patología que podamos tener y las recomendaciones que pudiéramos darle a los pacientes. En este caso, ya usted dijo algo de hacer esas revisiones con ustedes, pero ¿qué otra cosa pudieran hacer los pacientes? Desde cuando el paciente va, por ejemplo, porque, doctor, me duele el cuello, nosotros tenemos que empezar a hacer una serie de interrogantes o a interrogar al paciente y pasar a un examen físico. Por lo general, nosotros en el interrogatorio podemos identificar cuál es el principal problema que tiene el paciente. Y en el examen físico, cuando estamos evaluando al paciente, vemos que no existen otras condiciones que estén produciendo esa molestia. Entonces, en ese momento, nosotros identificamos que básicamente se refiere o se presenta por una contractura muscular sostenida por factores estresores que por lo general y actualmente en nuestro país y a nivel mundial tienen que ver por eventos sociales. Esta contractura muscular sostenida va a necesitar no solamente tratamiento médico para la dolencia física, para esa molestia a nivel muscular. Va a necesitar también fisioterapia y es importante, una vez que nosotros podemos identificar que el problema tiene un componente emocional, llámese ansiedad o estrés, que el paciente acuda de manera responsable a psicoterapia. Pero ahí es importante tener la guía de un médico especialista o de un médico que te lleve a hacer toda esta serie de acciones para que tú puedas mejorar. Así es, de verdad, excelente todo lo que nos está diciendo, doctor. Quiero aprovechar los minutos que nos quedan porque también hay otras situaciones. Hemos visto a veces, muy recurrentemente, ha pasado personas que de repente sufren de parálisis faciales de un día para otro, no se lo explican. ¿Esto pudiera estar relacionado también con el estrés? De hecho, hace poco, no sé si pudiéramos relacionarlo a una enfermedad de la cantante Celine Dion que está sufriendo de síndrome de persona rígida, que es algo que es una extraña, bueno, ya es una enfermedad neurológica, pero produce espamos y contracciones musculares. Claro, ya esto es muy avanzado, pero en el caso, en el primer caso y en este caso, ¿pudieran estar relacionados con el estrés? Por supuesto que sí. El problema de Celine Dion es un problema ya por alguna mutación a nivel genético y es una enfermedad rara. Ahora, nosotros, desde el punto de vista agudo, posterior a un evento estresor o a un factor estresor, algo que te esté preocupando de manera continua, tú puedes llegar a desarrollar parálisis facial porque afecta el estrés y la ansiedad por las hormonas que ya te había comentado, una serie de sustancias que van a alterar lo que es la función normal neuroendocrina o neuromuscular. Entonces, podemos llegar a tener síntomas como parálisis facial, que hay que obviamente identificar que no existen otras causas. Vas a tener sintomatología gastrointestinal como diarrea o constipación. Las personas a nivel de la piel van a tener, a llegar a tener sarpullido como si estuvieras enrojecido. Entonces, incluso el sistema inmunológico se ve afectado y es cuando tú puedes incluso estar predispuesto a presentar algún tipo de infección o que no mejoras alguna sintomatología por alguna enfermedad que estés presentando. Entonces, hay que tener claro de que una vez que nosotros identificamos y ahí obviamente va la recomendación a toda la audiencia que hay que saber identificar cuáles son esos factores estresores y actuar en consecuencia. Es importante, obviamente, una vez que lo identificamos, tener algunas herramientas como la respiración, que es importante, hacer actividad física deportiva en contacto con la naturaleza o hacer alguna actividad que realmente te guste. Por ejemplo, bailar, leer un libro, ir a la playa, etc. Esas son recomendaciones básicas aparte de lo que es el tratamiento ya médico que va a necesitar al paciente. Indiscutiblemente el caminar y hacer ejercicio creo que es una de las recomendaciones más importantes en este sentido cuando las personas tienen alguna patología, un dolor, que no puedan ir al médico. ¿Usted recomendaría eso? ¿Por lo menos que hagan algún ejercicio de caminar, algún ejercicio pequeño? Por supuesto que sí, incluso la Organización Mundial de la Salud nos demanda que debemos hacer todas las personas con estrés y sin estrés 150 minutos a la semana, por lo menos, de actividad física deportiva. Tú en esa semana la puedes dividir de acuerdo a cómo tú estés trabajando o de tus actividades que estés realizando, pero siempre es importante. A aquellas personas que no lo realizan de manera habitual, por lo menos media hora de hacer una actividad física, cómo caminar y tener contacto con la naturaleza va a ayudar muchísimo, sobre todo en este tipo de problemas como es la ansiedad y el estrés. Bueno, excelente, doctor. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Esto es importante saberlo. Gracias por esos minutos de su tiempo. Siempre a tu orden, Nelly. Y bueno, un saludo a toda la audiencia de Promar Televisión en el centro occidente del país. Así es. Bueno, estábamos conversando con el doctor Cristian Méndez Verastegui desde Caracas, médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología, pues nos explicaba un poco acerca de cómo el estrés y la ansiedad puede afectarnos al organismo. Específicamente hoy conversamos sobre lo que es la parte muscular, así que muy atentos a esas recomendaciones que nos dio el doctor. Por ahora nosotros vamos a despedir esta ronda informativa, por supuesto, agradeciéndoles a todos ustedes su sintonía. Soy Nelly Carolina González, para mí un placer enorme estar con ustedes durante estos 30 minutos de información. Por ahora los dejo con Promar Televisión. Gracias. 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 Gracias.